Entonces Demos nuevecitos, nuevecitos, nuevecitos Dicen Para todos los camioneros A todos los papis Dicen Vamos a bailar a regresar a los sonidos Dicen Vamos a escuchar su sonido Dicen No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás Vamos a ver Jamás El amor que he hecho de ti Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás Jamás Vamos a llorar Jamás 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 El amor que yo te di Nunca nadie te da Nunca nadie te da Estamos llevando el sonido a la fe Para el tren Vamos señora Nunca nadie te da